Delegados de la Organización de las Naciones Unidas y que hacen parte de las misiones internacionales que ejercerán veeduría para garantizar la transparencia de las elecciones en Colombia, llegaron a Córdoba para iniciar la tarea de evaluación. La misión de observadores de la Unión Europea en Colombia están en el departamento con el objetivo de conocer cómo transcurre la campaña y la preparación técnica y logística para el proceso electoral en la región. Los extranjeros están haciendo presencia durante los simulacros de preconteo de votos que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil. Adicionalmente, hicieron presencia en una de las pruebas de escrutinio electoral donde se les presentó la funcionalidad del software. En el Centro de Monitoreo del Preconteo de las Elecciones, los expertos internacionales estuvieron observando la prueba de digitalización y funcionalidad de los formatos E14. Por otra parte, esta semana, los técnicos informáticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, estarán en el proceso de verificación y evaluación de los sistemas junto a los demás organismos internacionales, quienes también estarán en diferentes regiones del país haciendo este mismo proceso. Serán ocho las misiones de observación electoral internacionales las que estarán en las elecciones de Congreso de la República.